Mi gente, miren, en el video de hoy, hoy no deseamos subir video porque nos vemos bien enchampados, somos andados bien movidos, pero llegó aquí nuestro amigo Francisco Quiñones. Fíjense, lo mismo el tema, yo siempre los pienso como yo, ¿cómo se dice? Como, como, me los imagino como yo quiero. Ah, como usted es mi imaginación. Y usted es diferente. Un más viejo. No, usted era un señor moreno. Pero yo me lo imaginaba con una discapacidad. Y no, está salmita. Al puro si es. ¿Qué hace el niño de ustedes? Usted es mi nieto. Nomás que se anda rascando los pios. Miren el pelo del niño, el desaparece. Se lo heredó el chelo. No te brincaste ahí, vale? Cuidado porque soy medio celoso con mis hijas. ¿Cómo se llama usted? Angélica. ¿De dónde es usted? Nayarit. Por Nayarit. Bueno, se quedó con unos gruyeses. Fue la mejor decisión que tomó. Gracias. Ándale. Ah, sí. ¿Y el niño qué? ¿Se habla español? No, español. Un poquito. ¿Necesitas decir? Dile, hola. ¿Cómo estás? Bien. Sí, sí, habla. Sí. No, está bien. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Dos. ¿Y quién es ella? ¿Cómo se llama? No sé si es mi nombre. ¿Tiene tu grama? ¿Y él? Gran padre. ¿Quién es él? Estoy chiquiando. El gran padre. Hombre, a lo otro y sale el pelo así. Pues es el problema que es de mi hija y no nos deja cortar. Yo hace el viola y la pelada. Yo me lo voy a dejar crecer. Ya que lo está grande, me lo voy a mandar a enchinar así. Y me rezan. Acá de este lado está el compo Chelo también. El compo Barbie, miren. El de raza. Ahí está. No los había grabado porque hubieran de ver qué cabrón está agarrarlos. No se dejan. Y ahorita el compo Francisco me dijo algo que me agüité. Me dijo que me miraba bien diferente. No, pero es que mire, mire en la cámara cómo se ve. Se ve diferente. Y aquí el compo Francisco nos trajo uno de la suerte, miren. Ya con estos tengo dos. ¿A ustedes cuánto les trajeron? Igual. Estos son de la suerte. Estos no se cambien. Ay, ya viendo el hambre los cambia uno. Pero son con apuro. Este es con apuro, no se cambien. Mi gente, pues les vamos a hacer este video aquí con el compo Francisco. No va a ser muy largo porque ni quería que lo grabáramos. ¿Y luego qué pasó? No, no vengo muy... Bueno, esa cosa va de acá. Pues ni nosotros, mira Chelo, grábame acá donde estoy yo. Miren nomás en qué traza me llaman, miren. ¿Quieren mis zapatos? Sí. No, como no anda anda. ¿Se entiende por qué anda en el... Están trabajando ustedes. Siempre me lo hiciste. Nosotros. No, pero también, pues también tienen que andar cómodos. Están con mucho orden a gusto. Bien a gusto y más ahorita. Bueno, pues ustedes... En Minnesota está así de nieve. Ya lo que le iba diciendo es que aquí se sienten calientes, ¿sabes? Sí, súper calientes. Y nosotros, bueno, de 8, hoy sí se sienten calientes. Ya va a empezar a cambiar el clima. Qué bueno, pero aquí es... Está a todo dar, para andar en la calle. Está haciendo nada. No, sí. Aquí, adentro de este taller, hay gente que viene y me dice que se sienten muy calientes. Yo entré a un taller así delante también. Bien, miren, no creo que estoy exagerado. Entré y me salí y le dije así, ay, oiga, ¿cómo aguanto estar aquí? Me dice, si yo tuviera dinero, si yo no estuviera aquí, pero es lo que alcancé. Y yo decía, sí, es cierto, porque en los tiempos que yo le hice esto, tenía un poco de dinero, lo mandé a hacer alto. Pero si lo hubiera hecho bajito, se calienta macizo. Mi gente, pues, si quieres, con Juan Francisco nos vino a visitar desde... Desde Minnesota. Desde Minnesota. Y como les digo, a mí me da gusto cuando la gente nos viene a visitar, que de alguna manera o otra llegamos hasta... Hasta, por decirlo así, hasta sus vidas, hasta sus teléfonos, hasta sus pantallas. Y a mí me da gusto eso, me da gusto porque... Yo por medio de los videos he hecho unas apistadas, que me da gusto, yo siento como que ya lo hacemos por el tiempo. No sé si miró que convivimos con Hugo Gobierno. Sí, sí. Hugo Gobierno es una persona que... Y después fui a visitar a un hermano, a ver, y ellos son de La Huacanta, entonces yo voy mucho a La Huacanta. Y yo sentía que ya lo conocía. No era como yo me lo imaginaba, pero... Pero sí. Y una vez una persona me reclamó, de hecho ya nunca me volvía a comentar. Que por qué él vino y que ya no lo hablaba con él. Digo, es que a veces se defiende de la situación que nos agarra, ¿sí? Un día vino un amigo, el compa, no sé cómo se llama, pero me imagino que se llama Víctor. Dice, de pesca con Víctor. Sí, de pesca con Víctor, creo que así se llama el documental. Este, cuando él llegó tenemos mucha gente, sí, de todo, no podemos... No es, pero no podemos darle mucha posición, entonces... Ojalá, ojalú no se haya comprendido. Ya veo, ahorita que llegaron ustedes, realmente tenemos gente nomás. No, y uno tiene que comprender. Uno tiene que comprender que es una hora de trabajo y uno viene, si tiene tiempo, está bien. Si no, un saludo cortito y... También como cuando a veces me hablan por teléfono, que estamos trabajando... Por si el compresor está prendido y se oye un ruidazo. O estoy torneando discos allá en el torno. Estamos haciendo un trabajo que se hace de mucho menos. Entonces, como en el torno no puedes dejar el trabajo y salirte a hablar acá porque tienes que estar listo ahí. Y también como el... El compa de la... De Ixtapalapa. No recuerdo su nombre, pero es de la familia Frías. Este, me habló el... El domingo o el lunes. No me acuerdo, pero el día que me habló, yo andaba... Andaba haciendo algo... Ah, ya me acordé. Estaba... Estaba en la presidencia renovando la licencia al taller. Y empecé a hablar con él y se me quedó viendo como... Cállate, no ves dónde estás. Entonces le colgué, pero... En veces no es mi intención colgarme. O sea, no le colgué así como... O sea, no, no. No le cuelgo así nomás de colgar. O sea, oiga, estoy un poquito ocupado. Ahorita le regreso la llamada. En veces no puedo regresar. Pero igual un saludo para él, ya saben. Para El Salvador de Guadalajara también. Que él se comunica con nosotros con puro teléfono. Y aquel amigo Francisco es por mensaje. Entonces es el que me comentó del video de... De justicia. Pues soy de ahí. Pero alguien me comentó ayer, entierro. No, 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 no. Hoy tengo muchas vacaciones en el pueblo. Ayer, no entierro, te comenté. No, 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 que apenas subió. O de manera que estabas ahí en tu casa. Con Lugo. Ah, con... Ajá, sí. Entonces el de ayer nos subió. Duró 24 horas para subirse. Tenemos bien mal al internet ahorita aquí. Bueno, no he chocado ahora como usted. Sí, sí, ya le confusieron. Pero estaba bien malísimo porque creo que se dañó una pila. O sea, claro, sí. Se cañó. Y en cita vamos como 24 horas para subir un pila. Pero bueno. No, bien. Fue un gusto. Mucho gusto. Ahí quedó mi gente. No les íbamos a hacer nada. Pero miren, aquí nos llevó Francisco. Él es otra persona de las que siempre me han estado comentando. Y siempre que pasa eso, créanme lo que... Cuando comentan, me los imagino. A lo mejor tú que estás mirando el video, has mirado todos mis videos. Pero si no comentas, pues no tengo idea cómo pueden ser. Comenten qué es lo que nos hace hacer más contenido para ustedes. Saludos mi gente. Saludos mi gente. Gracias por ver el video